Quiero gritar al mundo lo que estés sintiendo Gritar en silencio tal vez porque no es el momento Quisiera que estés conmigo en este momento, no Aunque cuando estoy contigo se me huele el tiempo Este es por ti y para ti amor Quiero gritar al mundo lo que estés sintiendo Gritar en silencio tal vez porque no es el momento Quisiera que estés conmigo en este momento, no Aunque cuando estoy contigo se me huele el tiempo, no Voy a gritar al mundo lo que llevo por dentro Gritar en silencio tal vez porque no es el momento De decirte amo Anhelo estar a tu lado Por primera vez una tristeza tuya Me alegra el alma al escuchar las palabras de tu boca Y que a mi provoca besar Tus palabras son de resignación porque al fin termina esa ilusión Que llevas en tu pecho y no te deja vivir Te confunde por dentro y no te deja sentir Que cuando estoy a tu lado siento ganas de amarte Te siento ganas de besarte, apretarte mi pecho y jamás soltar a ti desespero Porque estoy que muero y mirando al cielo Quiero gritar al mundo que te estoy amando Pero sé que este momento no es el adecuado No, 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 no Recuerdo los momentos que repito contigo Estoy muy feliz que si no estás conmigo Siento morir cuando tienes que irte Quiero seguirte, no sé cómo decirte Cómo decirte lo que estoy sintiendo Que poco a poco te estoy queriendo Cómo decirte que hoy solo pienso en ti Cómo decirte que aquello solo fue y pásate Cómo decirte que hoy ya seas parte de mí Quiero gritar al mundo lo que estoy sintiendo Gritar en silencio tal vez porque no es el momento Quisiera que estés conmigo en este momento Aunque cuando estoy contigo se me vuelve el tiempo Voy a gritar al mundo lo que llevo por dentro Gritar en silencio tal vez porque no es el momento Quiero decirte amor Anhelo estar Anhelo estar Para tu lado